En la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, a través de la Fiscalía Central de Investigación para la Atención de Delitos Sexuales, ofrecemos atención inmediata a personas víctimas de violación, pornografía infantil, acoso y abuso sexual, corrupción de menores, incesto y estupro. En esta Fiscalía tenemos personal especializado en medicina y psicología. Además, trabaja de la mano con el Centro de Terapia y Apoyo a las Víctimas de Delitos Sexuales CTA para brindar un servicio integral. Atendemos a niños, niñas y adolescentes que sufrieron este tipo de ilícitos. Contamos con la herramienta virtual llamada Bosti, un personaje animado capaz de despertar sentimientos y emociones en menores que hayan sido víctimas de agresión sexual entre 3 y 12 años, y también hasta los 17 años si se cuenta con alguna dificultad en el habla. Tenemos seis agencias donde atienden estos delitos. Se ubican en las alcaldías Cuauhtémoc, Álvaro Obregón, Venustiano Carranza, Gustavo Amadero e Iztapalapa. Y puedes acudir a las oficinas centrales de la Procuraduría Capitalina en la Colonia Doctores. Fortalecer la confianza en el núcleo familiar, estar atentos a las interacciones que tienen los niños, niñas y adolescentes con los dispositivos móviles son formas de prevenir estos ilícitos. Si eres víctima o testigo, ayúdanos a combatirlos. Denuncia 5346-81-16 y 5346-8206. PGJ Ciudad de México.